Atención Medellín, Colombia y el mundo. Se invita a todos los televidentes del programa La Viejoteca de Telemedellín para que este sábado disfruten de un capítulo extraordinario con la agrupación La Quinta Generación. Con éxitos como Caminito de Guarena, Tina, Es Mentiroso, El Merecumbe, no. Pero es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente Cuánto los quiero y los espero este sábado con Quinta Generación Carajo.